Valor absoluto Valor absoluto de X menos 2 menor que 4 chan chan ahora es distinto del anterior, ¿por qué? porque ahora tenemos un menor ¿Vale? No, no pero igual que en el de antes, que tenía un igual, te da dos soluciones aquí te dan dos intervalos ¿Vale? Uno, cuando X menos 2 es positivo te da X menos 2 menor que 4 y otro, cuando X menos 2 te da negativo que es el valor absoluto, sería cambiándole el signo es menor que 4 ¿Ok? Entonces, de aquí te sale, esto es muy fácil X menor que 6 y de aquí te sale menos X más 2 menos 4 digo, menor que 4 2 pasa restando y queda menos X menor que 2 y como tiene una X y un menos se le da la vuelta le cambias el signo a la X al menor pasa mayor y el 2 pasa menos 2 ¿Vale? Estos son dos intervalos por un lado los números que son mayores que menos 2 del menos 2 hacia arriba y los números que son menores que 6 del 6 hacia abajo ¿Vale? Entonces, ¿qué números cumplen esa condición? Las dos condiciones a la vez los números que están entre menos 2 y 6 abiertos porque ponen menor si pusiera menor o igual sería cerrado ¿Mmm? Si coges ¿Está abierto? Si Si coges cualquier número dentro de ese intervalo se cumple esto por ejemplo el 1 1 menos 2 menos 1 ¿Pero si coges menos 2 con 1 ya no se cumple? ¿Cómo? Menos 2 con 1 No Porque menos 2 con 1 menos 2 es menos 4,1 y el valor absoluto es menos 4,1 es 4,1 que ya no es menor que 4 es mayor Este es un tipo y este es otro tipo Vamos a complicarlo un poquito que no sea todo tan fácil que es muy fácil Por ejemplo 2x menos 6 mayor o igual que 5 Este es distinto aquí es menor te queda un intervalo cerrado y en este te quedan dos intervalos y separados Veamos ¿Y en tu unión también? ¿Qué? ¿Separados por unión? Sí Te queda por un lado el normal que es cuando es positivo mayor o igual que 5 y cuando es negativo se pone un menos delante de todo lo que tiene el 2x menos 6 De aquí sale 2x mayor o igual que 11 y de aquí sale que x es mayor o igual que 11 partido 2 que es 5,5 y del otro queda menos 2x más 6 mayor o igual que 5 menos 2x mayor o igual que menos 1 y de aquí le das la vuelta y queda 2x menor o igual que 1 y x menor o igual menor o igual que 1,5 fíjate que salen por un lado los números mayores de 11,5 que es 5,5 y por otro lado los números menores que 1,5 vale entonces esto es un intervalo doble que sería desde menos infinito hasta 1,5 con el 1,5 dentro unión abre corchete 11,5 hasta más infinito vale valen todos los números menos este hueco que aquí hay dentro por ejemplo el 0 sí, el 0 sí me vale pero el 1 no ¿por qué? porque 2 por 1 es 2 menos 6 menos 4 el valor absoluto de menos 4 es 4 y 4 no es mayor que 5 por tanto 90 venga ya el tiempo